Claro, vamos a enviar los bonitos saludos allá a la cumpleañera en este día tan especial, claro pues fue eso, 7 de octubre, cumpleaños María Bautista Dionisio de 1983, claro pues fue eso, desde San Antonio Monteverde, saludos para Ana María la Bautista Bautista, para Mitzel Bautista Bautista desde San Antonio Monteverde, claro pues fue eso, saludos para Feliciano Bautista López desde Yatso en Florida y nos vamos con esto, esto dice el sabor de la miseca suena David apreания David apreания Chica o chica 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 Chica o chica